Ayer hicieron la paz Drake y Mick Mills, hoy hicieron la paz Consciente y Guariboas, dos pilares del género dominicano, en la presencia del matatán de los matatanes y en la presencia del más asesino de los pies. Estamos aquí, esto es Dominican Republic, AKA Nueva York se puede todo, sábado de corporal, sigue. Ayer hicieron la paz Drake y Mick Mills, hoy hicieron la paz Consciente y Guariboas, dos pilares del género dominicano, en la presencia del matatán de los matatanes y en la presencia del más asesino de los pies. Estamos aquí, esto es Dominican Republic, AKA Nueva York se puede todo, sábado de corporal, sigue. Ayer hicieron la paz Drake y Mick Mills, hoy hicieron la paz Consciente y Guariboas, dos pilares del género dominicano, en la presencia del matatán de los matatanes y en la presencia del más asesino de los pies. Estamos aquí, esto es Dominican Republic, AKA Nueva York se puede todo, sábado de corporal, sigue.